El Alajuelense se despide de Freddy Góndola. El volante panameño Freddy Góndola dejó de ser jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Así lo informó el club por medio de sus redes sociales este martes en horas de la tarde. Góndola llegó en el 2021 después de su paso por el deportivo Táchira, temporada en donde anotó 7 goles en 25 partidos con el club Alajuelense. Hasta el momento no se ha dado ninguna información por parte del futbolista panameño y su futuro, de si regresará al fútbol nacional o se quedará fuera del país.